Música Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Te vi y me viste al principio fue una broma Luego la verdad se asoma Y ahora intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a la luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos Dos extraños, no sé quién tomó y tu mano ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a la luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el logo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tu mano Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decidete que Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No, no es cierto Hey Hace tiempo no pensaba en ti Borracho de tu guinta me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Hey, hey Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si pasara el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote en el tequila Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila Aguándome La morrita aceptiéndome Que donde lo he pedado hoy Pero me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Que salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa Bad Bunny Y el compa Bad Bunny Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el otro Porque estaba en serio Orgullo de sobra pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Se va a quedar Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al Y yo no puedo No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven Ven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas De dormir De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Queriendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al Y yo no puedo No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven A pedir más Cuidado Aquí un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado Me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Me rehúso a borrar los recuerdos Que tengo contigo Si supieras que tu contacto Tiene el corazón Y una foto conmigo Para saber que eres tú Cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día Después va a pasar Tengo fe Que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes conmigo Y te engañes Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Porque en el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos ¡Ey! Como siempre Solo por hoy amor Solo por hoy Dime que también lloran Tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Y eso es Grupo Fronter Y qué personajes Yayay Quisiera volver a ser la misma de siempre Y quisiera pensar que no He cambiado en nada Y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Te lo agradezco Diciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y esté honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande No pienso ni dedicarte Ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle Limón y sal a este pecho Y la herida Se borró como sabía Te lo agradezco Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y esté honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Y tú que decías que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Ay, amor Qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y esté honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Ay, a ti te valió madre Tú eres un diez Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Baby, estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby, a mí lo que me faltaba Eras tú, tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby, a mí lo que me faltaba Baby, a mí lo que me faltaba Eras tú, tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Dile que ya tú, tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Bebé, llegó nuestro momento Él te compró un Rolex Pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones Pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas Que no se las lleva el viento Baby, lo siento Pero el que perdió Mami, tú fuiste la que ganó Tú hagas como un piano Que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby, a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby, a mí lo que me faltaba Ya eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Dile que se despida Que ya tú estás convencida Dile que se despida Víde que se despida Y así terminamos Y así terminamos No, 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 no... Y así terminamos A mi hijo Cómo es aprender El día más triste de mi vida Te sienté aquí para darte la mala noticia Decirte que sería mejor para los dos Volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos que esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches Y no volvés Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa Acabarás No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré Nunca debe amar O no me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso Y dime adiós Y dime adiós Pronto el tiempo pasará No te dejaré Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré No volveré No volveré a terminar No volveré a terminar No volveré a terminar No me buscarás jamás No me buscarás jamás No me buscarás jamás Tal vez si ya me fue Para los ojos Perdón Perdón Es que no sé la razón Ni metió el corazón En donde no debía No vi las señales De que me encontrabía Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dio a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Por eso lo rompiste fácil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Quisiera ser como tú Que no me duele el alma Cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Pero se acabó Te dejo libre Fuiste tú la que perdiste No es tan sencillo Encontrarse un gran amor Te dejo libre Aunque en verdad No quiero irme Algo me frena Pero sé que no es amor Es la costumbre A todo lo que me diste Si aloquece Es lo mejor para los dos Ni me debes ni te dejo Si acabo Nada es eterno Buena suerte Con tu gran amor Que te salga bien Tu nuevo intento Para que no vuelvas Con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo Si acabo Nada es eterno Buena suerte Con tu nuevo amor Gracias por lo malo Y por lo bueno Y que quede claro Por si algún día nos vemos Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Si acabo Ni me debes ni te dejo Si acabo Nada es eterno Buena suerte Con tu nuevo amor Que te salga bien Tu nuevo intento Para que no vuelvas Con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo Si acabo una edad es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ay, ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Te lleno a mi corazón roto Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Ya muy noche puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Montera 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 Ver mis ojos cuando bailes Sentir mis besos en el aire No es suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti queremos ver Y algo en mí te va Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón A los enamorados Saludos compa Recordando Te llamo porque tengo miedo Pánico en mi vida Te llamo porque el sol no brilla Porque tú no estás Te llamo por razones obvias Que ya te imaginas Te llamo con la misma fuerza Que amo a mi vida Sí, solo un día Vuelve a mí solo un día Y después de ese día Tú ya no querrás irte Hoy te amo Antes solo te quería Hay una diferencia Y quiero que la sientas No, no es lo mismo Es mejor, te lo juro Ahora soy cariñoso Romántico y hasta celoso Oh, 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 oh Y los enamorados arriba Compá Uyé Toda mi raza de Cali Saludos Solo un día, vuelve a mí Solo un día, y después de ese día Tú ya no querrás irte Hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y quiero que la sientas No es lo mismo, es mejor te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso Solo un día, vuelve a mí Solo un día, y después de ese día Tú ya no querrás irte Hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y quiero que la sientas No, no es lo mismo, es mejor te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso Y se... Música Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desbloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la arregue, me equivoque Perdóname, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Dí que sí Porfa, dí que sí Porfa, dí que sí Porfa, dí que sí Que la arregue, me equivoque Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Dí que sí Porfa, dí que sí Porfa, dí que sí Porfa, dí que sí Porfa, dí que sí Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas de no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Y tu corazón simple pasó hasta el perro voy a envenenar Y no te imaginas Que a la crente echaste Que en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera O hasta que me mates Y pura grupa firme allá Así suena mi compa Karine León Y grábatelo bien mamacita Hierba mala nunca muere viejo Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y de paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera Hasta que... Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazon Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido vendame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo se como quererte Dime que si Dime que si Voy a tenerte Música Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido vendame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido vendame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo se como quererte Dime que si Dime que si Dime que si Voy a tenerte Vente, vente, vente Música Si es cierto que te vas Pues cierra las puertas por fuera Ya no me va a importar Me vale si ya no regresas No te voy a llorar No te voy a llorar Se acabó mi paciencia Si es cierto que te vas En serio que tienes mi apoyo Nadie te detendrá Qué importa Qué importa que me quedes solo No te voy a llorar No dan paso mis ojos Si es cierto que te vas Pues me caería de lujo la noticia Me quitarías un gran peso encima Y hasta celebraría Por fin tu despedida Si es cierto que te vas Pongamos de una vez La fecha exacta Pa' que esta vez No sean solo amenazas Y no queden palabras Que al rato Se te pasa Si es cierto que te irás Espero que esta vez Sea de verdad Si es cierto que te vas Pues me caería de lujo la noticia Pues me caería de lujo la noticia Me quitarías un gran peso encima Y hasta celebraría Por fin tu despedida Si es cierto que te vas Si es cierto que te vas Que es cierto que te irás Espero que esta vez sea de verdad Yo sé que andar conmigo dicen que no es buena opción Que nomás voy a romperte el corazón Pero yo te daría ese lugar que no te han dado Todas mis fotos las subo contigo a un lado Te quiero presumir y darte todo mi amor Tengo un presentimiento que mi vida es mejor contigo Contigo Por fa bebé que te cuesta darme un chance Yo sé muy bien que dicen que soy un desmadre Y es cierto yo también lo admito Por fa bebé que te cuesta darme un chance Yo sé muy bien que dicen que soy un desmadre Te bajo y tomo poquito Nomás pa' que veas que te necesito Te quiero presumir y darte todo mi amor Tengo un presentimiento que mi vida es mejor contigo 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 Por fa bebé que te cuesta darme un desmadre Yo sé muy bien que dicen que soy un desmadre Te bajo y tomo poquito Y es cierto yo también lo admito Y es cierto yo también lo admito Pero también sé quererte bonito Por fa bebé que te cuesta darme un desmadre Yo sé muy bien que dicen que soy un desmadre Yo sé muy bien que dicen que soy un desmadre Te bajo y tomo poquito Nomás pa' que veas que te necesito Te bajo y tomo poquito Nomás pa' que veas que te necesito Tal vez hoy hay otro camino que debemos caminar Y quién sabe bien cómo serán las cosas al final Pero da igual se cerrarán Ahora el telón y ya no se abrirá Pero da igual manera Eso es muy bien que dolerá Se intentó Pero somos un más Dijimos por siempre pero duro solo un rato Tú y yo Un día fuimos todos Pero hoy somos la música que suena de forma Tal vez sí Eso es lo que seremos para los demás Tan solo una canción Que nadie escucha pero que ahí está Si esto es así Está bien por mí Porque pocas historias terminan así Dejando una huella, una canción, un souvenir Se intentó Se intentó Pero somos humanos Dijimos por siempre pero duro solo un rato Tú y yo Un día fuimos todos Y ahora somos la música que suena de forma O no O no Y ahora somos la música que suena de forma Suena de fondo Un minuto nada más antes de irte Solo perdes un minuto nada más Lo sé, lo sé, es algo tarde Sí, muy tarde, sí te vas ¿Cómo estás segura tú de que lo amas? ¿Cómo sabes que no es solo un hombre más? Lo sé, lo sé, la piel no miente Y si miente, ¿dónde irás? Adiós, muñeca, adiós Si en este viaje no hay regreso Y antes de irte, por favor No me niegues el sabor Del último beso De amor Tú tenías más amor Entre mis brazos Del que nadie puede darte Ya verás Mujer, mujer Qué mala suerte No tenerte Nunca más Cómo estás segura tú de que lo amas Cómo sabes que no es solo un hombre más Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé, la piel no miente Y si miente Y si miente, ¿dónde irás? Adiós, muñeca Adiós Que en este viaje No hay regreso Y antes de irte, por favor No me niegues el sabor Del último beso De amor Música 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 Y se llama cuando toque mi piel viejo Para que sepa como roja el león Dice, échale con parrón No sé que está pasándole Ya no me ha querido hablar Me siento diferente No lo entiendo, es la verdad Me mira con coraje y no sé ¿Será que solo extraño Su antigua forma de ser? La busco y lo intento Pero no hayo más que hacer Hasta me han dado celosa El no poderla comprender ¿Será que alguien más allá llegó? O no sé, tal vez será Que de mí ella se enfadó Y yo quisiera ser perfecto Para ella que me hiciera su manera Y que me diera una pista Para ser más que perfecto Que no hubiera ni un defecto Que no buscara pretexto Que a mis besos se rindiera por placer Y que me mirara totalmente enamorada Que a mis brazos se entregara Y me abrazara fuertemente Cuando tú que a mi piel La busco y lo intento Lo siento, pero no hayo más que hacer Está me han dado celos no poderla comprender ¿Será que alguien más allá llegó? O no sé, tal vez será Que de mí ella se enfadó Y yo quisiera ser perfecto para ella Que me hiciera su manera Y que me diera una pista para ser más que perfecto Que no hubiera ni un defecto Que no buscara pretexto Y a mis besos se rindiera por placer Que me mirara totalmente enamorada Y a mis brazos se entregara Me abrazara fuertemente No toque mi piel Primera canción inédita de Grupo Frontera Autoría del señor Payo aquí presente ¡Vámonos Grupo Frontera! Hace tiempo que nos conocimos Y pensamos en solo ser amigos Si te digo la verdad No era parte del plan Pero tus ojos me dejaron enamorar Y ahora muero por decir lo que siento por ti Y tengo miedo pues no quiero que te alejes de mí Pero solo al pensar cuánto te quiero amar Haciendo amigos así no lo voy a alcanzar Solo te pido Que aunque no sientas lo mismo No vayas a correr Porque solo la luna sabe lo mucho Que no te quiero perder Solo si estuvieras conmigo Calmarás mi pasión Y por las noches te miro Pero solo en mis sueños Ya quisiera tenerte Para abrazarte y quererte Ya no quiero ser tu amigo Quiero ser mucho más Quiero ser parte de tu vida Te quiero enamorar Déjame enseñarte Por mucho que voy a amarte Solo déjame ser De tu mundo mujer Música Música Solo te pido Que aunque no sientas lo mismo No vayas a correr Porque solo la luna sabe lo mucho Que no te quiero perder Solo si estuvieras conmigo Calmarás mi pasión Y por las noches te miro Pero solo en mis sueños Ya quisiera tenerte Para abrazarte y quererte Para abrazarte y quererte Ya no quiero ser tu amigo Quiero ser mucho más Quiero ser parte de tu vida Te quiero enamorar Déjame enseñarte Por mucho que voy a amarte Solo déjame ser De tu mundo mujer Muy hermosa y seriecita Que te miras Pero eres peligrosa Y traicionera Eso nunca es de subir A tus historias Eso tuve que aprenderlo A mi manera Poco a poco me enredaste Con problemas Y en mil pedos Que a nadie se le desean El mirarte desde lejos Que bonito Conocerte la verdad Si da vergüenza No es que seas mala persona Simplemente no eres buena Te ofrecí mi corazón Y te pasaste de culera Por favor ya no me llames Ni menos cuando andas borracha Me caga No pienses que somos Iguales por nada Dejate ya de pendejadas Y aunque me pagaras Vuelvo a regresar Ya no me mandes videos Ni dejes comentarios En mis memorias sociales Ya te bloqueé de todos lados No sé cómo le haces Para seguir apareciéndote En tantos lugares Por tu santa madre Te suplico Sé feliz Ya me deja De chingarme No es que seas mala persona Simplemente no eres buena Te ofrecí mi corazón Y te pasaste de culera Por favor ya no me llames Y menos cuando andas borracha Me caga Me caga Por tu santa madre Por tu santa madre Te suplico Sé feliz Ya me deja De chingarme Siguiendo con la costumbre De Grupo Frontera Otra original del señor Payo Así que Carlitos Cuando gustes ¡Vámonos! Por más que pasa el tiempo Solo estoy muriendo No estar a tu lado Y por más que intento De acercarme a ti Tú nunca me has pelado Yo sé que tienes miedo De dejarme ser Algo más que tu amigo Te quieres enamorar Porque las cosas del amor Tú siempre has perdido Y aunque no estoy seguro De lo que el futuro De lo que el futuro Tenga nuestro camino Yo te puedo asegurar De que intentaré Enamorarte cada día más Sé que no soy perfecto Pero te doy todo Lo que tú me pidas Todo para enseñarte Que yo soy todo Lo que tú necesitas Seré a tu continente Eres tu mejor amigo El amor de tu vida Solo para estar seguro De enamorarte cada día Si te dejas enamorar No te arrepentirás Y aunque no estoy seguro De lo que el futuro Tenga nuestro camino Yo te puedo asegurar De que intentaré Enamorarte cada día más Sé que no soy perfecto Pero te doy todo Lo que tú me pidas Solo para enseñarte Que yo soy todo Lo que tú necesitas Seré a tu continente Tu mejor amigo El amor de tu vida Solo para estar seguro De enamorarte cada día Si te dejas enamorar No te arrepentirás Mi gente bonita Aparte de compartir Con un gran cantante Estoy compartiendo Con un gran amigo Esta bonita canción Para todas esas damas Que nos hacen sufrir Compadre Así es compadre Y la verdad que Cuando nos hacen sufrir Y nos cansamos Pues que decimos No vamos a llorar La neta A veces cuando nos entra El pinche orgullo Decimos Pues sabes que Pues me vale Pero me vale madre Suena fuerte Pero es la realidad Y esta es la corona Del rey compadre ¡Vámonos! 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 Música ¿Cómo te va? Ahora que estás con él Pues pa' que vengas a buscarme Creo que no te fue bien Y ya es muy tarde para tus golpes de pecho No me sirven tus, lo siento Aquí no hay segundas paredes Dígale por qué, compadre Y pa' que le quede claro, compadre Porque me va la madre Y ahora a ti te está doliendo Pa' que más que se siente Que te abrume el sufrimiento Y ahora eres tú La que pide perdón Y ahora soy yo El que dice que no Porque me va la madre Que ahora digas me arrepiento ¿Por qué no lo pensaste Antes de ponerme el cuerno Que no te cumplió Lo que te prometió Para hacerte sincero Regresar no es opción Porque me va la madre Me va la madre Tu dolor Ay, no va pa' que ven Como ruge el dios, compadre Yo mi compa, mi mozo, compadre ¡Ay, monavioca! ¡Compadre amarito! ¡Ánimo viejo! Y nomás como usted sabe Chequen esto, señores Chequen esto Me compromete, compadre Que si no me sale chingado Oiga, yo confío en usted Usted garantía Lo voy a hacer de todo corazón Porque me va la madre Que ahora a ti te esté doliendo Pa' que sepas que se siente Que te abrume el sufrimiento Ahora eres tú La que pide perdón Ahora soy yo Y el que digo que no Porque me va la madre Y ahora digas Me arrepiento Porque no lo pensaste Antes de ponerme el cuerno Que no te cumplió Lo que te prometió Lo que te prometió Para hacerte sincero Regresa en nuestra opción Porque me vale madre Y te la juro por esta mamacita Se prendió el cerro, compadre Me vale madre Tu dolor Qué buena pinche pieza Dijo el panadero Hijo a su pinche madre Salud Salud ¿Por qué hoy en mi tranquilidad Si es tan grande esta ciudad Hoy te tuve que encontrar ¿Por qué tu sonrisa despertó Sentimientos que guardé Con candado en un cajón ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien y sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Tú eres de verdad y trátame mal Ayúdame con eso ¿Por qué te atreviste a saludar con un beso sin pensar? Tener mi tranquilidad Y sé que mañana yo seré El culpable de esperar Dejarte escapar sin preguntar ¿Por qué? Tú eres el peor amor que he conocido Tan perfecto, tan perfecto que no te olvido Ayúdame con eso Y desde Monterrey, Nuevo León Y el Valle de Texas El consentido de las muchachas Israel Morales y Grupo Frontera Aquí te la entregamos Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente y tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti Y para todas las hermosas mujeres Me gusta tu estilo Me dio despacito Pecado Pecado fuera no soñar Que pudiera tocar Que pudiera tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta amanecer pensando que me quieres Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta amanecer Me gusta todo Todo me gusta De ti Se fue la plata Quedó la pena Por tanta rumba Para olvidarte Ya no hay manera De consolarme Si no me dejas Enamorarte Ya no hay manera De consolarme Si no me dejas Enamorarte De ese besito que me diste en la boca Me está en la boca Me está en la mente loca Pero por hoy Enamorarte Mi corazón Mi corazón No es solo tuyo Pero por hoy Yo te lo crees Yo te lo crees Tú Se fue la plata Quedó la pena Por tanta rumba Para olvidarte Enamorarte 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 Si te agarres Te voy a perder Si te despides Si te despides Para un reencuentro Para un reencuentro Que sé que nunca va a pasar Me estoy mintiendo Ay, qué triste Ay, qué triste lo mío Que la felicidad No la compra el dinero Dime qué hago Dios mío Ay, Dios mío Que de este aburro Que yo no me recupero Aunque quiera dejar de quererte No voy a poder Si Aunque con las dos manos Te agarre Te voy a perder Si te despides Diciendo un te amo Dímelo en el baño Pa' que le escudure más Pa' que todas tus amigas Y mis panas No me dejan llorar Ayer te pusiste a llorar Cuando me dijiste Que ya no nos besábamos Que ya no nos besábamos Que ya no nos besábamos Y hace cuánto tiempo Nos salimos a una cita De los dos solitos Sin que vengan tus amigas Y antes no hacía falta Que miraras el menú Porque yo sabía Lo que quería comer Antes que tú Y ayer yo me puse a llorar Cuando me dijiste Que ya no nos besábamos Que ya no nos amamos Y ayer yo me puse Y ayer yo me puse Y ayer yo me puse Pa' que todas tus amigas Y mis compas No me dejan llorar Y ayer yo me puse ahora ya yo Soy amiguito El hambre es tu bebé Se despide diciendo te amo Y me duela el baño pa' que le jodre Pa' que todas cosas me haces mejor pa' no me rean llorar ¡Ay, carajo! ¡Lo quiero! ¡Esa es tuve! ¡Muchas gracias! ¡No jodas! Salud, compa Llamo al 911 Para ver si me responde Porque ahorita no dolido Por ser mal correspondido Y es que no me ha respondido Los mensajes que le enví Ya no quiere hablar del tema Y es el problema Porque no lo olvido ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? Y pa' sanar el corazón que alguien diga ¿Dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta Tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? ¿Cuándo se va? ¿Quién tú querías? ¿A dónde te fuiste, chiquitita? ¿A dónde te fuiste, chiquitita? ¿A dónde te fuiste, chiquitita? ¡Puro grupo! ¡Grande! Y fuerza rígida, chulona ¡Oh, trofeo! ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? Y pa' sanar el corazón que alguien diga ¿Dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta Tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? No sé si alguna vez les ha pasado Que andan bien enamorados Se sienten desesperados Y se topan con pared Creyendo lo que no es Yo sé que tal vez no solo es mi caso Y que levante la mano al que se la han aplicado Sé que me van a entender Porque afuera no me creen Que un mal hombre llora por una mujer Fue ella Fue ella De quien me enamoré y por ahí no era Se aprobó el show y me hizo de mil maneras Los papeles se invierten Los papeles se invierten Que cara está saliéndome la fea Y ella La justiciera de todas aquellas Que utilicé y dejaba la primera Hoy quedamos a mano Se aprende del pasado Y brindemos por cada una de ellas Que se aborrió mi cuenta nueva ¿Quién soy yo para juzgarme al caso? Mejor pégame un balazo Si un día te he perdido un abrazo Nunca me tocó perder Y ahora me cuesta creer Que mañana ya no la volveré a ver Fue ella Fue ella De quien me enamoré y por ahí no era Se aprovechó y me hizo de mil maneras Los papeles se invierten Que cara está saliendo en la condena Y ella Y ella La justiciera de todas aquellas Que utilicé y dejaba la primera Hoy quedamos a mano Hoy quedamos a mano Se aprende del pasado Y brindemos por cada una de ellas Que se aborrió mi cuenta nueva Y ella Y ella Y ella Y ella Y ella Ella Que tal Y ella Que tal Y ella Y ella Y ella